sobre un proyecto de acuerdo que está en el orden del día y que me preocupa que vaya a ser votado el día de hoy sin ir a comisión colega, no estamos todavía en la difusión del proyecto si, pues estamos en periodo de incidencia y puedo hablar sobre pero no estamos en el proyecto todavía no, es que quiero hablar sobre el proyecto fue mandado a comisión va a ser mandado a comisión inmediatamente no se ha dado una urgencia notoria si, pero quiero hablar en periodo de incidencia uno puede hablar de cualquier tema y por eso antes de que vaya a votación porque generalmente cuando abren la votación nunca dejan hablar a los concejales lo que pasa colega, que si hubiera entrado a la sesión donde nos reunimos todos se hubiera dado cuenta que ni tan siquiera se le tomó como urgencia notoria Presidenta, esto está en el orden del día como urgencia notoria, yo no tengo que entrar a presidencia los acuerdos municipales se discute en el pleno de la sesión porque por eso nos están viendo personas que están aquí igualmente personas que nos están viendo por las redes sociales pero los goles porque esto es un gol porque miren el título por el medio del cual se corrige la numeración de artículos del acuerdo número 61 del 30 de marzo del 2021 que fueron incluidos por error como artículo del plan de ordenamiento territorial sin embargo cuando uno va al acuerdo municipal están cambiando que es lo principal del acuerdo no a los errores sí, hay errores de artículos que no están y que están excluyéndolos pero en verdad el acuerdo es para llevar la transición que termina este mes de dos años para llevarla a tres años más para no cumplir con el POT el plot que fue aprobado en este consejo municipal para que entonces las comunidades del distrito capital porque es de los 26 corregimientos que fueron a discutir este plot no no se al final fueron escuchadas se aprobó sin embargo le estamos dando tres años más para que los constructores comiencen a construir edificios etcétera de lugares que ya iban a ser prohibidos entonces yo creo que es importante y ojalá que sea así que vaya a la comisión pero no una comisión solamente para que lo discutamos con la junta de planificación sino que también se invite a todos los actores y cuando hablo de actores estamos hablando de la CAPAC estamos hablando de la red ciudadana urbana estamos hablando de todas las organizaciones de las comunidades que estén organizadas para ver este cambio que quieren hacer yo puedo aceptar a lo mejor que se cambiara por un año porque estamos hablando de que hubo una pandemia y que prácticamente las construcciones y los proyectos fueron paralizados pero tres años más de lo que existía en el acuerdo municipal donde hablaba de dos años eso es totalmente preocupante y eso no es pensar en ciudad y de los cambios que se necesita en ciudad cuando vemos todos los días inundaciones cuando vemos todos los días problemas de agua donde vemos todos los días problemas con las calles hacer esto yo creo que no es pensar en ciudad así que los exhorto a que ojalá si lo lleven a la comisión que se inviten a todas las personas que tengan que estar en esa comisión y que no sea que no se lleve a comisión para que sea este jueves se apruebe y el próximo martes que es protocolar se vaya a aprobar hagamos las cosas bien y eso es lo único que estamos pidiendo como concejal muchas gracias